No pienso volver a viajar, me entregué en mi vida. Yo no podía decir nada, tú en cambio no podías callar, pero lo voy a decir ahora. Voy a gritarlo bien fuerte, que se entere todo el mundo con quien he perdido los últimos 10 años de mi vida. En el pueblo de provincia, a las afueras de la capital, Buenos Aires, con padres que eran hijos de inmigrantes y que trabajaban de sol a sol para poder ofrecernos un futuro que, como era de esperar, resultó bien diferente a lo que lo pensaron. Smile, honest smile.